Una vez más, el ballet folclórico del Estado de México nos presenta uno de los bailes típicos más representativos del sur del Estado. Te dejamos con Las Zabajeñas. Bonito Santo Tomás, también brillan las estrellas. Le canto a Las Zabajeñas porque en verdad son muy bellas. Me gustan Las Zabajeñas por altas y delgaditas. Se bañan y se componen, así se ven más bonitas. Me gustan Las Zabajeñas por altas y delgaditas. Se bañan y se componen, así se ven más bonitas. Mariquita, mi alma, yo te lo decía, tarde o que temprano mi vida tienes que ser mía. Mariquita, mi alma, yo te lo decía, tarde o que temprano mi vida tienes que ser mía. Mariquita, mi alma, yo te lo decía, tarde o que temprano mi vida tienes que ser mía. Mañana me voy pa' abajo a ver a las abasqueñas A ver si me dan trabajo, si no me quedo con ellas Mañana me voy pa' abajo a ver a las abasqueñas A ver si me dan trabajo, si no me quedo con ellas Mariquita mi alma, yo te lo decía Tarde o que temprano en mi vida tienes que ser mía Mariquita mi alma, yo te lo decía Tarde o que temprano en mi vida tienes que ser mía Música Continuando con esta presentación Tenemos del municipio de Chimalhuacán La Danza de Charros y Virginias Música 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 Esperamos que te haya gustado Y nos vemos pronto con más de la danza mexiquense Edomex Decisiones firmes Resultados fuertes